Con su traje bordado con oro Y un pañuelo que causa emoción He llevado a mi maño orgulloso Por las calles de todo Aradón Unos maños robarme quisieron A la nota que tiene que ser Al final del servicio mi esposa Y en quien puse todo mi querer Mas después de luchar sonriente Mi manita cantó dulcemente A la Virgen del Pilar Y le dije lo que te quiero A la Virgen del Pilar Y te juro compañero Que no te podré olvidar Que no te podré olvidar Por lo mucho que te quiero Como el viento del norte que hiela Fue tu adiós aquel día a mí Y murió tu promesa de espera Por los meses de mayo y abril Al volver te encontré con un hijo Ya eres madre además de mujer Si algún día le ocurre lo mismo Dios me libre de mi padecer Y mañita si Dios te condena Canta y reta a la Virgen tu pena A la Virgen del Pilar Le cuento lo que te quise A la Virgen del Pilar A la Virgen del Pilar Y al cielo pido rezando Que nunca te vea pasar Que nunca te vea pasar Lo que por ti estoy pasando ¿Quién va por la carretera? Beso de grande la vida Beso de grande la con ¿Quién va por la carretera? Y a siempre a mi beso Volverá la beso de gran 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 Entraba a festejarme, muchos y viejos, paleta me dan unos, y otros conservo, y yo a todos les digo, de esta manera, con los brazos en jaras, y alcanera, en mi corazón, en mi corazón, pues para nosotros, del alto al amor. Bienvenido a mi casa, los dominantes, vaya con Dios bendito, los caminantes, los peces de mi sueñón, se divocaron, y a cada uno se vuelve, como llegaron. En mi corazón, en mi corazón, es el monstruo del alto al amor, es el monstruo del alto al amor. ¿Quién va por la carretera? En mi corazón, en mi corazón, es el monstruo del alto al amor, es el monstruo del alto al amor. En mi corazón, en mi corazón, es el monstruo del alto al amor.